¡Messi! 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 Soy el padre Diego Cano, del Instituto Álvaro Encarnado, soy puntano. He vivido frente a la Plaza Pringles, he estudiado en la Escuela Normal Mixta y en el Colegio San Juan Bosco. Y tengo, por supuesto, toda mi familia en San Luis, mi madre, mis hermanos. Yo actualmente soy misionero, hace 10 años estoy aquí en Tanzania, en un lugar que se llama Ushetu, una parroquia rural, lejos de la ciudad. Tenemos dos parroquias, tenemos 23 aldeas. Pero bueno, un poco el motivo de este video es saludarlos a todos, los puntanos, y felicitarlos por el mundial que hemos logrado todos. Aquí en Tanzania lo hemos vivido también con mucha emoción. Los sacerdotes argentinos estamos aquí, somos tres, y también hay tres hermanas de Argentina. Y incluso hay una hermana que es de San Luis, de la zona de Villa Mercedes. Y bueno, hemos podido ver los partidos y todo, y especialmente vibrar con la final del mundial. Y eso también lo pudimos compartir con algunos chicos de los campamentos. Hicimos campamentos de niños, como campamentos de verano, con juegos y todo eso. Y justo cayó la fecha de la final. Así que bueno, los chicos, la mayoría de ellos se pusieron del lado nuestro a hinchar por Argentina. Pero también había un poquito de rivalidad. Y sin embargo, después, cuando obtuvimos el campeonato, se festejó de una manera increíble, como podrán ver ahí con los videos. Les conté a los chicos, algunos no lo habían podido ver al partido. Y festejaban cuando les conté que había ganado Argentina. Y sobre todo, muy contentos por Messi. Y por Di María, que son los jugadores que ellos más conocen. Pero sobre todo, se alegran mucho. Creo que el sentimiento en general en la gente era que quería que Messi coronara su carrera futbolística con este logro, con este triunfo. ¡Suscríbete al festival! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!